Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumbo. Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui rumbo. Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui rumbo. Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui rumbo. Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui rumbo. Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui rumbo. Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última, baby, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui está en este pasito bien suavecito, bebé. Gracias.